saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el sucesor del guaira el pagani c10 y bueno el sucesor del guaira seguirá fiel al v12 y al cambio manual y bueno como sabemos la marca de el diseñador argentino horacio pagani quiere seguir ofreciendo la fórmula que tanto gusta sus clientes aunque también miran al futuro con una segunda versión totalmente eléctrica como alternativa al motor de 12 biturbo dos opciones muy distintas que con con que convivirán en este modelo y bueno como sabemos se conoce con el código c10 este nuevo modelo no llegará hasta el año 1021 representando este ese ciclo de 10 años de generación y generación aunque ya hay ciertos detalles interesantes que nos aclara que aguarda al futuro de pagani y bueno porque bueno esta nueva generación de pagani que encarna el c10 llegarán dos en formas muy diferentes por un lado apostar por los por dos fórmulas tradicionales pero muy queridas como son el v12 y el cambio manual y por otro mirando a ese futuro que cada vez es una realidad una versión completamente eléctrica bueno este nuevo c10 llegará con una nueva generación del motor biturbo v12 de la mar de la de mercedes amg que como sabemos es una filial de mercedes benz y daimler y bueno recuperará el cambio manual en un momento en el que esta opción es cada vez más residuales los deportivos aunque eso sí mediante elevas seguirá estando disponible para quien lo quiera comprar y bueno eso es lo eso es lo que quería y bueno antes recordemos que esto está coincidiendo coincidiendo con coincidiendo con este redondo aniversario horacio pagani que recordemos es el fundador del automotriz ha hablado del futuro del pagani y especialmente el próximo súper deportivo de esta de su marca y bueno el auto llegará para continuar ese legado que inició el sonda y que ha continuado el guaira y bueno como sabemos hace hace 20 años que un pequeño una pequeña marca italiana llamada pagani sorprendía al mundo con su modelo sonda y bueno es un es un auto deportivo que se situó por encima de los de los de la marca ferrari lamborghini de aquella época ofreciendo un espectacular diseño y una fórmula que parecía no envejecer con el tiempo que ha tenido varias evoluciones a cada una más impresionante suma 10 años en en el mercado automotriz y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao